amistad de buenos días hoy tenemos un vídeo de compra diferente porque no fui al supermercado en esta vuelta fuimos a primark no fueron tanta cosa pero igual les enseño primero el daño que fueron 90 euros con 50 y ahora les enseño qué fue lo que compramos primero un paquete de medias para lucas siete paredes de media cuatro euros el mismo tipo de media para giovanni porque yo no puedo comprar media blanca para estos muchachos que me andan en la casa entera con la media blanca y por más que yo limpia este piso siempre está sucio cuatro euros más después un paquete de bolsa en siete bolsa por la módica suma de donde que está el precio aquí atrás 11 euros para el señor fuyín lucas para mí un pijama talla l siendo optimistas en algodón noventa y cinco por ciento algodón muy bonito poco césped por la módica suma de nueve euros después compré para mí este par de chanclet tibris tapizas tibris que están muy de moda dice de que talla seis pero realmente son treinta y nueve porque a mí parece que me creció el pie de un día para otro ahí está por la módica suma de once euros en el mundo de las chancletas compré para el señorito giovanni este combo de chancleta de spider-man por nueve euros esta que son así tienen su cordoncito habrá que ver si se lo tengo que cortar o no y esto calicito que también tienen el cordoncito número 28 para él esperando que le queden bien que con esos piecitos no nunca sabe después siempre para giovanni un par de pantalones uno con monster truck y uno rojo talla tres cuatro años porque va está bien que él tiene cuatro años y pico pero es un chinchín de gente ocho euros por dos y otro par de pantaloncito también siempre tres cuatro años este con un acabado diferente pero siempre ligerito este color gris y este negro también ocho euros los dos después mi querido esposo como poca vez que nunca se compra nada se compró una polo para trabajar se compró nada más una azul marino que si se ve negro por la módica suma de cuatro euros y cincuenta talla M y también de estos son de giovanni unos traje bañitos bien chulitos a pesar de que habían chancletas con dinosaurios pero no estaba el tamaño de giovanni tú sabes que para combinar de vaina pero esto también cuatro euros siempre tres cuatro años mi esposo en combinación cosas raras que se cogió un traje baño con vainita porque él siempre quiere su traje baño liso se compró su traje baño bien tropicouch por siete euros y por último pero no menos importante un paquete de pantaloncillo bose porque giovanni se cree gente en este estilo porque no habían colorido para él tres cuatro años pues la módica suma de once euros estas fueron las compras del día de hoy no he mudado al supermercado así que no se las voy a enseñar porque no hay espero que se encuentren muy bien recuerden que el total del daño fueron 90 euros con 50 cheles amistad y gracias por todo y que tengan buen día amistad y gracias por todo y gracias por todo y gracias por todo y gracias por todo